Dime lo que ha ido. Cabrón, te estaba llamando. ¿Me ubicaste el cabrón ese? Papi, está allí en las cuatro calles, soleado el huele bicho ese. Hoy es que hay que trabajarlo. ¿Con quién está ahí? Cabrón, con una gata en el embajo allí bebiendo. ¿Está despejado todo eso o qué? Cabrón, está solo, te dije. Yo lo vi allí, lo saludé, di chiste. No estaba con casting ni nada, cabrón. Qué raro. Dale, 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 tranquilo. Acho, papi, dale abajo. No vuelve a cantar ese huele bicho. Mi barrio sigue en guerra. ¿Hasta cuándo estará aguerriando? Aquí nadie está ganando. Se seguirán restando. Y los guardias celebrando. Mi barrio sigue en guerra. ¿Hasta cuándo estará aguerriando? Los metales están sonando. Más cuerpos enterrando. Y las madras siguen llorando. En esta guerra nadie gana. Y si mañana soy el próximo, quedan de baja. Ni se le ocurra estar llorando al lado de mi caja. Porque he disfrutado cada día en esta corta estadía. Noches de tristeza, amaneceres llenos de alegría. Ya me cansé de estar midiendo fuerza. ¿Quién es el más bravo? Se aquí todos tienen su corta, todos agarran cocodrilos por el rabo. Tienen razón, ya yo no mato. Yo mato solo cuando grabo. Porque cualquiera sabe disparar, pero pocos hablan como yo te hablo. La calle se me aferra. He perdido mucho de mi sangre en esta guerra. Gucci cumple una condena. 25 mal descansa bajo tierra. Como un hombre dio su vida defendiendo a sus familiares. Aquí nadie choteó, no dañen nombres si es que son reales. Vender sus ideales y perder la ética de que les vayan. Mi barrio sigue en guerra. ¿Hasta cuándo estará guerreando? Aquí nadie está ganando. Se seguirán restando. Y los guardián celebrando. Mi barrio sigue en guerra. ¿Hasta cuándo estará guerreando? Los metales están sonando. Más cuerpos enterrando. Y las madras siguen llorando. Isabela viene, vamos arriba. Muchos barrios, una sola bandera en la avenida. Ya no importan las razones de la guerra. Si las causas son perdidas. Con el tiempo aprendido. La venganza no me sana las heridas. Nuevo día y otra despedida. Un bando siente que mató a un enemigo. El otro siente que perdió a una persona querida. Laberintos de la calle sin salida. Donde las excusas siempre estarán divididas. Es el cuento de nunca acabarse. Tú me matas uno de los míos. Yo le doy a uno de los tuyos al otro día. Alguien quedará a vengarse. El mismo círculo vicioso vuelve a formarse. Y al final de todo la victoria no es de nadie. Logra escaparse. Hablando claro. Hay que meterle a los Jevitry. Que nos ponen a guerrear y le campean Rilas por ahí. Se prestan pa' setear a cualquiera. Por un níquel, por un dime. Mi barrio sigue en guerra. Hasta cuando estará guerreando. Aquí nadie está ganando. Se seguirán restando. Y los guardias celebrando. Mi barrio sigue en guerra. Hasta cuando estará guerreando. Los metales están sonando. Más cuerpos enterrando. Y las madres siguen llorando. Oye, si te pasa por la mente meterle a Sniper. Eso no te va a hacer famoso. Ni te va a cambiar la vida. Mi barrio sigue en guerra. La única diferencia es que el otro día tu chola va a tener un precio. Aquí nadie está ganando. Oye, barrio. Oye, Isabela. Hasta cuando mi barrio sigue en guerra. Sniper. Espi. Los metales están sonando. El francotirador. Jackson el super.